Fuera Petro, columna de Álvaro Ramírez González. Este fue el coro ensordecedor que se escuchó por varios minutos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla antes del Partido Colombia-Brasil, con una asistencia de casi 60.000 personas. Pocos días antes, en el mismo recinto y en las previas del Partido Colombia-Huruguay, se armó espontáneamente el mismo coro ensordecedor, fuera Petro. Pocas horas antes, en la isla de San Andrés y en un evento público de cambio de mando en la policía, se armó espontáneamente otra gran rechifla entre los asistentes contra el presidente que asistió al evento. Y no han pasado muchos días desde que Petro recibió otra una rechifla en el Catatumbo, en una audiencia de cocaleros enfurecidos por el incumplimiento del gobierno. El líder cocalero, un imundo micrófono en mano, leí. Yo lo elegí, señor Petro, pero también lo tumbó. Pocos días después, Petro recibía con una gran rechifla la vicepresidente Francia Márquez en un auditorio de la Universidad del Cauca, y la gente estaba tan indignada que ni siquiera le permitieron hablar. Hace pocas horas en Pereira y en el acto de inauguración de los Juegos Nacionales, la ministra del Deporte recibió una descomunal rechifla de todo el estadio que estaba lleno. El discurso de instalación fue el detonante, una persona con la lengua totalmente trabada, cosa que no ocurre sino con el exceso de alcohol, a pesar de que después la funcionaria argumentó que ella no bebía. Pero el acto fue sencillamente vergonzoso. ¿Qué le está pasando al gobierno del cambio? ¿Por qué le chiflan e insultan por todas partes al presidente que nos iba a poner a vivir sabroso? ¿Por qué todo le sale mal? La respuesta es muy sencilla. Con esa manera de desgobernar, nada puede salir bien. Hasta hoy, a 15 meses de iniciar su mandato, los únicos desmovilizados son las Fuerzas Armadas. ¿Vamos entendiendo? La ola de inseguridad y violencia que inundó a Colombia es la obvia consecuencia de descabezar, amarrar, desmoralizar y desmantelar las Fuerzas Armadas. De eso no puede haber ninguna duda. Pasemos a la economía. El último reporte del DANE muestra ya un crecimiento negativo y tiene al sector privado en pánico. Y lo más grave es que la tendencia de caída se ve irreversible y se pronostica una cifra más poderosa para el próximo trimestre. ¿Cuál es la causa? Toda una sumatoria de malas decisiones del gobierno. La venta de vivienda e interés social cayó un 50% por decisiones, cambios inocuos y demora en la entrega de los subsidios. La venta de vehículos, que es un 85% financiada, se cayó por las altas tasas de intereses que hacen las cuotas impagables. ¿Cómo no va a haber paralizaciones en las nuevas inversiones si el propio presidente no acude a las asambleas gremiales a presentar sus políticas? Ha dejado plantados después de confirmar su asistencia ya 90 eventos de congreso y asambleas, de asociaciones y gremios importantes. Eso no produce más que desconfianza y preocupación. Sigamos. ¿Para qué hacer el oso subiendo salario mínimo un 16% si al otro día todos los bienes y servicios amanecieron un 20% más caros? ¿Cree Petro que la pobreza se resuelve con decretos? Subir la gasolina a 6.000 pesos en tan pocos meses disparó localmente la inflación y, para arremetar la cagada, le pone más impuestos a muchos productos alimenticios de la canasta familiar de los pobres. Naturalmente llegó a una alza apurada de la tasa de interés desde el Banco de la República, intentando, vía ventaja monetaria, detener esa locada inflación. Ese caldo peligroso, inflación, tasas altas de interés, no ha hecho más que crear pobreza. Mucha más pobreza. Sigamos con política y reformas. Esa mayoría que tenía Petro en el congreso al iniciar su mandato desapareció. Hoy es una fuerte minoría. Por eso intenta comprar uno a uno los congresistas que no le marchan a sus reformas. ¿Por qué? Por malas, peligrosas y contra-cíclicas. Los partidos políticos no las quieren aprobar por lo dañinas que son. No pueden asumir semejante responsabilidad. Así las cosas. El ayer poderoso presidente Petro, 15 meses después, está comprando cigarrillos al menúeo y eso tampoco le funciona. Los congresistas que se le han comido la mermelada y tampoco le aprueban nada. Entre gazaperas, debates eternos y aplazamientos, los congresistas le mamangallo al gobierno y sus reformas no avanzan. Hablemos de gobierno. ¿Cómo va a ser eficaz la gestión de un gobierno que cambia un ministro cada cuatro meses? La chifladura del presidente Petro lo llevó a decir en la Guajira que se muere de hambre y sed, que la convertiría en el Nuevo Dubái. Siete decretos de los cuales ya el Consejo de Estado ya tumbó seis. ¿Iban a ser el milagro? Un fiasco. En esa torre de Babel, que es el gobierno de Gustavo Petro, nada. Puede salir bien. Ahora anda concentrado a resolver la guerra Israel-Hamas, radicalizando al defender a ese grupo terrorista. Las conclusiones entonces son obvias. Los 32 meses que le faltan de mandato a Petro serán muy malos para el país y un calvario para Petro. Nadie viviendo sabroso, todos viviendo maluco. Sobre mesa 1. La narrativa mentirosa de los mamertos no se hizo esperar. La burguesía Barranquilla lo planeó y financió todo. Todo un estadio insultando a una menor. Chimbo. Nada más espontáneo que ese coro que invadió todo el estadio. 60.000 personas. Y el coro no mencionaba a la menor. Solo fuera Petro. ¿O sea que los resultados de las elecciones del 29 de octubre también los planeó la burguesía? No les da ni pena. Sobre mesa 2. Al tiempo que sale este artículo hay otra crisis total en el gobierno. Renuncia total de ministros. Nada funciona.